5, 4, 3, 2, 1, segundo... ¿De dónde vienen los alimentos? Pues no siempre de donde creemos. Para muchos la palabra Monsanto no dice gran cosa, pero para la periodista francés, Monique Robben, significa una ardua batalla que ha durado tres años. Monsanto es una de las principales productoras de transgénicos y de pesticidas del mundo, y la periodista ha denunciado en un libro cómo funciona este negocio. Hacer la compra con ella puede ser una experiencia frustrante o reveladora. Las legumbres, por ejemplo, las legumbres son bajo sospecha. Bueno, todo lo que se produce aquí en el país, sí. Se utiliza mucho en España, muchas pesticidas, en Francia también. Su contundencia asusta o causa recelos, pero esta mujer ha pasado tres años de un lado a otro del planeta tratando de averiguar si lo que comemos es saludable. Las manzanas, 40 productos utilizan. Allí donde estuviera, Marie Monique Robben tropezaba con la misma piedra, la multinacional estadounidense Monsanto, productora de pesticidas y de semillas modificadas genéticamente para resistir a esos mismos pesticidas. ¿Es carne española? Sí, sí, no, por supuesto, igual que yo. ¿Y sabe qué le dan de comer a las vacas? Aproximadamente 6, pero vamos, si no saben, ellos no. ¿Se le da de comer qué? Soja, soja transgénica. ¿Y qué soja transgénica? Una soja transgénica fumigada con rando, que es una herbicida de Monsanto. Es la herbicida más venida en el mundo, porque Monsanto siempre mintió diciendo que era biodegradable y bueno para el medio ambiente, lo que no es cierto. Para poder llamar a Monsanto mentirosa, Robben ha entrevistado a científicos que perdieron su puesto de trabajo después de sacar adelante investigaciones perjudiciales para la compañía, a cargos públicos destituidos tras obstaculizar los negocios de Monsanto en Estados Unidos. Cuando hablamos de Europa, nos señala con el dedo. Es muy raro para mí entenderlo, que España sea el primer país productor de transgénicos. No hay en Inglaterra, no hay en Alemania, no hay en Francia. En la Unión Europea solo se cultivan transgénicos en España y en Rumanía, pero todos los estados miembros importan la soja y el maíz manipulados genéticamente desde Estados Unidos, Argentina o Canadá. Lo complicado para el consumidor es averiguar si su cesta de la compra los contiene. De todo esto, ¿qué producto es transgénico? Este es un eutológico. Pero entendemos que es transgénico porque no indica lo contrario. Puede ser que sea un maíz BT, un maíz insecticida, que produce una proteína insecticida, que no tuvo ningún estudio. Tú te estás comiendo, ¿me entiendes? Un insecticida. Es posible, la etiqueta no indica qué tipo de maíz es. A lo mejor nosotros como ciudadanos sí podemos hacer algo con eso. Sí, claro. Y sobre todo como consumidores. El consumidor tiene un poder. Él compra. Si mañana todos los que van a ver ese reportaje dicen, mañana ya se acabó, queremos comprar cosas sanas. Esa es para Marie Monicovan la única posibilidad de que el mundo, según Monsanto, no sea nuestro mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!